Hola, hola niños y niñas, quiero compartirles esta deliciosa receta, marmahón con pollo, en la estufa ponemos un sartén, la mitad de una margarina, un poquito de aceite, sofreímos cebolla, chile, luego agregamos la pasta, los vegetales, yo ya tengo el pollo desminuzado, también le pongo una salchicha picante, porque le da un toquecito diferente, sabe muy rico el marmahón, le ponemos una cucharadita de curry, una cucharadita de consome, dos tazas de caldo de pollo, y listo, le agregamos el caldo de pollo al marmahón, y lo dejamos reposar por 10 minutos. Ya listo a disfrutar de nuestro marmahón, es una receta muy fácil de preparar y muy rica por cierto, deliciosa. Gracias. 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 Gracias.